A continuación veremos cómo reorganizar automáticamente una lista numerada en Word sin tener que cortar y pegar sus elementos manualmente. Lo primero que haremos es crear la lista numerada. Seleccionamos el texto, después un clic en la ficha Inicio y otro clic en el botón Crear una lista numerada. Aquí tenemos la lista. Hacemos un clic fuera. Para mover automáticamente los elementos de la lista haremos lo siguiente. Primero situamos el cursor sobre el elemento que deseamos mover, por ejemplo, sobre el primer elemento. Control. Seguidamente presionamos simultáneamente las teclas Alt más mayúsculas. Después podemos mover el elemento con los cursores o flechas arriba y abajo. En este caso lo movemos al final, por lo tanto presionamos varias veces la flecha que apunta hacia abajo. Aquí lo tenemos. Repetiremos el proceso anteriormente descrito para mover cualquier elemento de la lista. Previsión. Previsión. Lo movemos hacia arriba. Organización. También lo movemos hacia arriba. Coordinación. Hacia abajo. Hacia abajo. Parabén. 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 Or mereces.